¿Cómo están? Bienvenidos a Serial Movie Watchers, en donde Esteban, por acá, Cueto y yo, Mirimazo, les enseñamos sus películas y series favoritas, les contamos todo acerca del mundo de lo espectáculo. Hoy vamos a hablar de una película que está súper, súper, súper hot y es The Menu. Sí, sí, sí. Y digo súper hot porque está súper hot en la cocina, súper hot en las pantallas. En este momento creo que es la película que todo mundo está yendo a ver, ¿no? Quiere ver. Sí, o sea, pues digo, después de Black Panther tampoco es como que hay tanta variedad, o sea, como para un público general y creo que yo, The Menu, yo creo que es por Anna Taylor-Joy la gente quiere ir a verla. Exacto. Está protagonizada por Anna Taylor-Joy, por Ralph Fiennes, que hace el chef principal, en Nicholas Holt. También de Voldemort. Exacto. Y si de dónde lo he visto, este hombre. También está Hong Chao, está Janet McTeer, haciendo un papel súper interesante de un food criticist, como Ratatouille. Y está John Leguciano. Sí, que por cierto, para quienes no sepan, él tiene un súper stand-up, es como un stand-up especial de Netflix, súper bueno, que trata de la cultura latina, dura como hora y media, y es, te hace sentir orgulloso de ser latino. ¿En serio? ¿No lo he visto? John Leguizamo, Leguizamo, tiene un muy, muy buen stand-up o show como de hora y media de Netflix, que trata de la cultura latina, para quien quiera verla. Pero muy, muy buen. Esta es dirigida por Mark Milod, y la pueden ver ahorita en el cine, no creo que esté en streaming todavía. Pero bueno, Esteban, vamos a hablarlo sin spoilers para la gente que lo quiera ver. ¿Te gustó o no te gustó la película? Me gustó como una película normal. O sea, no, no me, creo yo que tenía muchas expectativas de la película, y eso no ayudó. Pero, sí me gustó. O sea, puedo decir que es una película que, no, estas películas que creo que yo no volvería a ver, y yo veo muchas películas por una segunda vez, y esta, esta no. Esta creo que dije, bueno, pues, suficiente, o sea, suficiente con una vez, pero pues pasé un buen rato, pero pensé que iba a quedar con más. Tenías muchas más expectativas. Sí, 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 sí. ¿Y tú? ¿A ti te gustó? Bueno, para los que la quieren ver, la película trata de una pareja muy joven que va a una isla remota en medio de la nada, solamente a probar el menú, de esos menús, ya sabes, como de nueve entradas, de un chef súper reconocido. Y es un thriller, lo cual es súper interesante, porque este chef tiene unas ideas como muy locas y muy únicas de cómo debes experimentar la comida, no solamente a través de tu paladar, sino a través de la experiencia. Y lo que parece ser nada más un tasting de menú, se convierte en un momento donde todos probablemente tienen que correr a salvar sus vidas. Sí. Entonces, la pareja joven, la novia es Anna Taylor-June, que hace todo bien. Sí, que de hecho, lo que pasa es que ella, ella es como el personaje, como si fuera nosotros dentro de la película, ¿no? Sí. O sea, ella en nuestros ojos. Sí, porque todo esto está como súper planeado, el chef planea los platos por persona, lo cual es increíble cómo lo retratan. Y Anna es el personaje que no está esperado, se supone que va a ir otra persona con su acompañante, al final va a ella, y ella es como lo que le dice, como el disturbance del chef. Sí, como, exacto, como el, el, lo, la persona incómoda. Exacto, sí, de la que no sabe nada, de la que no ha preparado nada de comida, entonces empieza como a ser este momento en donde el chef se empieza a volver un poco obsesivo. Sí. Y me encanta, me encantan los momentos que tienen ellos dos juntos, con Margo, ¿no? Se hace llamar Margo. Margo, sí. Creo que a ti te gustó más que a mí por lo que estoy viendo. Sí, me divirtió mucho, me divirtió mucho por lo, no por lo, por lo negro que tiene la película, ¿no? Por lo oscuro, por cómo habla de la, porque al final es una crítica, ¿no? De la condición humana, al final es una crítica de lo, de, en el mundo, todos los que están comiendo y todos los que sirven. Sí. Entonces es súper interesante la crítica que hace a la sociedad, de toda la gente que trabaja, bla, 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 que sí, para servir a otras personas y toda la gente que está arriba, que nada más come, 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 ¿no? ¿Sabes qué me pasó? Que el día anterior vi la de The Triangle of Sadness y el siguiente día vi The Menu. Entonces lo relacioné, o sea, sí, claro, con esa parte de los que comen y los que sirven, pero también con esa parte de lo superficial que es el mundo, ¿no? Porque The Triangle of Sadness es algo así, parecido. Solamente que yo creo que si vas a ver una crítica, prefiero, ahí sí, volver a ver The Triangle of Sadness. Sí, totalmente. Porque siento yo que The Menu, y no sé si te pasó, pero sentí un punto donde los que escribieron la película, hasta ellos cayeron en querer como este personaje, ¿no? De los críticos, este, que cómo hablan de la comida y ocupan estos términos semi-inventados para describir alimentos, hasta el mismo chef, por ejemplo, él da un gran contexto para, sobre el pan, para al final no servirte pan, sino decirte como el pan es para pobres, pues tú no comas pan. O sea, cosas así. Siento yo que los mismos escritores de la película cayeron en su propio, o sea, como en el tema, porque dije, no sé, hay un punto donde siento yo que ellos se sintieron mucho más inteligentes que la audiencia. Ah, que la audiencia. Y como que fue, quisieron ser demasiado como, como esta pareja crítica, o sea, de críticos de comida. Yo dije como de, o sea, sí es entretenido, me gusta mucho, pero lo sentí así como dije, no sé, creo yo que hubiera sido un poquito, si hubiera sido más suave, tal vez mantenerse más en el thriller, menos en el aleccionamiento. Sí, sí, sí. Tal vez me hubiera gustado más. Y no tanto como estarte ahí aleccionando, porque siento yo que esta película cada vez que puede te entretiene, pero dice, no, ¿sabes qué? Y entretuve, ahora vamos a leccionar. Y entretuve, y en cambio, siento yo que hubiera sido mejor decir. El tema ya sé, o sea, el tema de inicio creo que es bien puesto, y si hubieran mantenido más como entretener, creo yo que hubiera sido mejor película. Eso pienso, ¿no? Sí, no, tienes totalmente, tienes totalmente la razón. Yo, así las veo las dos también, ahora que lo dices. Disfruté de Menio para hacerlo corto, pero sí es una película que no volvería a ver. Se me hace que a lo mejor sí puede estar nominada algo, por el tema, por la fotografía, por lo que quieran. Pero sí, a lo mejor les recomendamos que no vayan con expectativas altas al cine. Exacto, es exacto, exacto. O sea, si hubiera sido un thriller normal, yo digo, bueno, pues, este está bien. Pero creo yo que desde, desde cómo lo han hecho en la prensa y... Yo sabes que pensé que iba a ser como más salvaje, o sea, que de verdad iba a ser salvaje y estaba preparada para como los juegos del hambre, pero en versión comida fancy. Sí, 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 exacto, exacto. Pero te digo algo, también siento yo que pasó algo en la película, que primero lo llevan a un terreno como muy, muy, como normal. O sea, como muy normal. Dicen, no, pues es un evento, vamos a ir a comer y todo eso, ¿no? Y la película se mantiene como bastante, como en un tono normal y de repente pasa algo completamente fuera de contexto. Ah, sí, sí. Uno de los platillos se sale de control. Exacto, ¿no? O sea, entonces como que digo, ok, no me esperaba eso. Y por ejemplo, en el porno, pues sí la quiero comparar con el triángulo de la tristeza. O sea, ahí toda la película es una ridiculez, ¿no? Sí, 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 es muy consistente. Exacto. Pero esa escena donde ya él, digo, no sé si es spoiler o no, pero en la otra película hay una escena donde literalmente la gente se está, o sea, despedaz, o sea. Se está deshaciendo. Se está deshaciendo, se deshaciendo, es lo pasador correcto en todos los sentidos. Pero ya tú lo esperabas porque decías, o sea. Ah, el plot, todo el plot lo lleva ahí y esta película es como de, ah, pero no te esperabas que, pum, ¿sabes? O sea, es como si ahorita después estoy aquí y de repente me quito la tallera, ¿no? Dices tú, oye, espérate, eso no es necesario, o sea, no es necesario. O sea, no tiene sentido, pues, es como que esas cosas digo yo, no sé, me hubiera gustado que tal vez hubiera sido más consistente con algo. Como que siento yo que quiso ser demasiado, demasiado inteligente, ¿no? Sí, tienes totalmente, totalmente la razón. Avísenos si les gustó esta película, si la han visto, si la quieren ver en los comentarios de aquí abajo. Déjenos una manita arriba si les gustó el video y suscríbanse. Nos vemos en la próxima película. Nos vemos, chicos.